¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dave Kurlissiner y les doy la bienvenida a otro video de Conductor Amarillo. Hoy vamos a hablar de La Bruja Desastrosa. Si quieres saber más sobre qué fue de esta serie, así como de todos sus personajes, no te despegues de este video y no olvides suscribirte al canal. La Bruja Desastrosa, una de las series más antiguas que podrás recordar. Algunos de nosotros la veíamos llegando de nuestra escuela, algunos la vimos en canales de televisión abierta y otros en canales de televisión de paga. Pero, ¿por qué si fue un programa tan memorativo de nuestra infancia lo hemos olvidado? ¿Qué fue de los actores que le dieron vida a esta serie? La Bruja Desastrosa estuvo al aire de 1998 al 2001 y constó de 40 episodios. Sabiendo esto, vamos a hablar de los personajes más sobresalientes de la serie y de su actualidad. Primero, vamos a hablar de la protagonista, Georgina Sherrington, mejor conocida como Mildred Embroyo. Esta chica se graduó de la preparatoria de Wimbledon y posteriormente estudió en la Universidad de Princeton de Estados Unidos. El caso es que, después de su aparición en La Bruja Desastrosa, repitió su papel en dos ocasiones. Primero, en la secuela de La Bruja Desastrosa, cuando Mildred Embroyo, acompañada de su compañera de secundaria, Ethel Hallow, tuvo que aventurarse en una instancia académica más superior. Esta secuela donde vimos la etapa de preparatoria de Mildred, constó solo de 13 episodios. Posterior a eso, Georgina, o Mildred, repitió su papel por segunda ocasión, en la secuela de la idea original, llamada La Nueva Bruja Desastrosa, donde surgió una nueva generación de brujas, protagonizada por la prima de Mildred. Para ese entonces, Mildred ya era toda una joven. Mientras Georgina estaba en la universidad, apareció en diferentes cortometrajes, algunos amateurs sin mucho renombre, y actualmente podemos decir que dejó su carrera de la actuación y su vida es bastante normal. Emma Brown, conocida como Maud Moonshine, la mejor amiga de Mildred. Seguramente Mildred no hubiera podido soportar su estancia en la Academia Cacle sin su mejor amiga. No hay mucha información que podamos encontrar sobre Emma. Después de su aparición en La Bruja Desastrosa, Emma hizo a un lado su carrera en la actuación y se dedicó a una vida común y corriente como la que todos nosotros tenemos. Un dato curioso es que ella y Georgina se reunieron en el 2016, recordando los viejos momentos en la Academia Cacle, 18 años después de que la serie culminara. Jessica Fox o Enid Nyshed, una de las compañeras de Mildred en la Academia, siempre metía a las chicas en problemas, además de Mildred. Aunque Fox siguió con su carrera en la actuación después de La Bruja Desastrosa, no tuvo papeles realmente importantes. Únicamente la podrás recordar, si es que la recuerdas, porque en la secuela de La Bruja Desastrosa, donde Mildred estudió la Universidad de Brujas, apareció en un episodio. Rucilla Paddock, interpretada por Holly Rivers, la mejor amiga de Ethel Hallows y su compañera en fechorías, tuvo un cambio bastante peculiar. ¿Estás listo? En sus días después de La Bruja Desastrosa, se convirtió en una presentadora de televisión, pero actualmente es una escritora de drama y ficción para niños. Podrás notar un poco su gran cambio radical de lo que fue en los años 90 a lo que es ahora. Ahora vamos con Robie Cherrytree, interpretada por Joanna Dice. Ella definitivamente dejó la actuación después de La Bruja Desastrosa, pero se convirtió en bailarina. Ha participado en coreografías de Girls Aloud, Taylor Swift y Cliff Richard. También mostró sus habilidades como bailarina en el famoso programa de televisión X-Factor. Seguimos ahora con Yadu Wally, interpretada por Harshna Brambat. Ok, eso está demasiado difícil, así que no se burle. Después de la serie, ya no se tiene dato alguno de alguna otra aparición en televisión de la actriz. Realmente no hay nada que podamos encontrar sobre esta chica. Nadie sabe nada de ella. Bueno, obviamente su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, seguramente ellos sí saben. Seguimos con Amelia Cacle, la directora de la Academia, interpretada por Claire Kortler. No era tan mayor como la serie nos decía, porque actualmente tiene 75 años y ha aparecido en diferentes películas independientes, sobre todo canadienses. Y tiene reconocimiento en el ámbito teatral. Apareció también en la continuación de La Nueva Bruja Desastrosa, repitiendo su papel como la directora. Miss Constance Harpoon. Pero nosotros la conocemos como la Maestra Ogrum para Latinoamérica. La temible maestra de Mildred, interpretada por Kate Duchesne. Después de su aparición en La Bruja Desastrosa, siguió con su carrera en la actuación. Ha aparecido en bastantes películas y series de televisión, aunque no tan famosas. Pero, ¿sabías que protagonizó una serie llamada Afterlife al lado de Andrew Lincoln, protagonista de The Walking Dead? Todo se liga. ¿Esto quiere decir que es el mismo universo acaso? ¿Brujas y caminantes en el mismo universo? Bueno, ya. Actualmente tiene 58 años. Una maestra más, Miss Davina Batts. La actriz llamada Anna Stubbs, se encargó de realizar este personaje. Ella solía ser muy estricta, pero no llegaba a ser tan estricta como la Maestra Ogrum. Stubbs ya tenía bastante reconocimiento en el ámbito de la actuación antes de entrar en La Bruja Desastrosa. Claro, a nivel de su país. Apareció en varias películas inglesas, la última de ellas apenas del año pasado. Ha sido una actriz bastante constante, sobre todo en series de televisión. Actualmente tiene 80 años. Seguimos con Polly James, conocida como Miss Lavinia Crocket. Ella llegó como sustituta de la Maestra Miss Davina Batts. Aunque era bastante estricta, también era una buena amiga para Mildred y sus compañeras. Ahora vamos con la Maestra Imogen Drill, interpretada por Claire Porter. Era la maestra de actividades deportivas de la Academia Cacle. Era la única académica que no poseía habilidades de magia, lo que se conocería como un muggle para los fans de Harry Potter. Después de su aparición en esta serie, únicamente hizo un par de apariciones más en la televisión. Ahora tiene una vida común. Y por último, Ethel Hallow, interpretada por Felicity Jones, la archienemiga de Mildred Embrollo y en ocasiones también amiga. Decidí dejarla al último, porque podría decirse que esta es la actriz más exitosa que la serie tuvo. Actualmente la puedes recordar por protagonizar, al lado de Diego Luna, Star Wars Rogue One. Y por su reciente nominación al Oscar como Mejor Actriz por la interpretación de la esposa de Stephen Hawking en la película llamada La Teoría del Todo. Sin duda estamos hablando de una actriz con mucho futuro por delante. La Bruja Desastrosa, protagonizada por Mildred Embrollo, una de las series más viejas que podemos recordar que veíamos en nuestra infancia. ¿Qué tal amigos? Pues eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya traído un poco de nostalgia como a mí me la trajo a hacer el video, la verdad. Bien, pues eso es todo por hoy. Me encuentro aquí comprando un poco de pescado. Así que ya no tengo nada más que decirles. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Dave Curly Siner. Y si les gustó el video, dejen su me gusta y dejen su comentario. Recuerden que siempre leo todo y cada uno de sus comentarios, no importa cuántos sean, se los aseguro. Entonces, mi nombre es Dave Curly Siner y los veo en el siguiente episodio de Conductor Amarillo. ¡Suscríbete!